Estoy por entrar al metro, voy a comprar un billete de ida, vale un euro noventa. Hay estas máquinas acá que te piden que elijas la lengua. Te voy a elegir español, te piden comprar boleto, le apretamos y ahí hay diferentes posibilidades. Yo voy a elegir el ticket que dice 1. Ahí, tarifa total. Y después el precio aquí es 1.90. Tengo una moneda de 2 euros. 2 euros. La voy a meter acá. Ah, primero la tengo que validar. No la he validado. Valido. Escuchen el sonido ahí. Meto la moneda acá. Esto es en el metro de París. Ahí ya pagué 1.90. Me pide si quedó recibo. Este no. Debería tener ahí 1.90. Y 10 centavos. 10 céntimos. Aquí están las maquinitas. Meto el boletito acá. Lo agarro y ya puedo entrar tranquilamente. Voy a la zona de... Voy aquí a esta zona, creo. Sí, aquí voy. Ahí tengo que cambiar para ir a la zona de San Lazar. Entonces voy aquí. Estoy entrando. Así es como se entra el metro. Un poco diferente de lo que era en Moscú. Ahí se está yendo uno, pero del otro lado. Ahorita la gente está almorzando en París. Así que no hay mucha gente en las estaciones de metro. Es muy gracioso que en estas estaciones, en esta zona que es un poco en el centro, hay mensajes en chino, en inglés, en francés y en español que te dicen por favor, tenga cuidado con los carteristas. Tengan cuidado con... Que no olvide sus cosas en el... En el lugar, en el metro. Primero por una cuestión de seguridad y porque... Bueno, a veces entre el alboroto, entre todos. Allá pueden ver al fondo, hay un reloj. Un reloj que muestra a qué hora va a llegar el siguiente metro. El que estoy esperando yo va a llegar dentro de dos minutos. Y el siguiente va a llegar en cinco minutos. No creo que vaya a esperar. Vamos a ver si aquí... Bueno, este metro es una de las estaciones más antiguas en París. Está súper... Esta zona la manejan bien limpia. Sin olores. Sin muchos olores. Porque es como que está muy cerca de... De la zona turística. Uno sale por acá y está como a cinco minutos caminando... De... De lo que es la... La Torre Eiffel, Trocadero. Lo que sería el centro del turismo... El turismo francés. Ahí se escucha un ruido. Este es el metro llegando. Esta es la línea 1. Es donde voy a entrar ahorita. Como pueden ver. Como les decía, está un poco vacío. Porque... Es el momento del almuerzo. Ahorita voy a entrar acá. No es una broma. Y así está por dentro del metro de Madrid. Chao.